Depende de muchos factores. Sí, claro. Juanita Luis, permítanme que comencemos. Alejandra Camacho seguramente se integra en algún momento y la otra persona también, pero tenemos que cumplir con el horario para que Luis pueda estar en la que sigue y todos hagamos lo correcto. Me parece bien. Primero que nada, les agradezco muchísimo que hayan tenido la amabilidad de atender esta solicitud para que puedan ustedes expresar en razón de las preguntas que yo voy a hacer, lo que ustedes consideran oportuno. Lo más importante de esta charla es que yo estoy frente a dos queridísimas personas. Una que además de ser mi prima, es un especialista en el tema en Pemex y otro que además de ser un queridísimo amigo, es como un hermano, uno de los hombres en Latinoamérica que más sabe de enfermedades raras y eso en verdad es muy remarcable. Les agradezco mucho que hayan estado por acá. No voy a hacer una alocución muy grande. Solo quiero comentarles que en los próximos dos minutos es que desde el presidente Cedillo y luego el presidente Fox y luego el presidente Calderón y luego el presidente Peña Nieto y ahora el presidente López Obrador, hemos estado trabajando intensamente en estos últimos 25 años. Cuando Cedillo decía que bienestar para la familia como su lema, cuando Fox decía que el voto del cambio era él, cuando Calderón decía que el presidente del empleo era él, cuando Peña Nieto decía que su compromiso era con todos nosotros y ahora con el presidente Obrador que dice que es la esperanza de México. Hace 25 años iniciamos una odisea, todos juntos, Luis, Juanita y muchos otros, iniciamos un camino que antes Luis, por supuesto en el Instituto Nacional de Pediatría, ya tenía como una tarea que era fundamental. Pero hace 25 años iniciamos un camino que empezó a crear una ruta rotunda desde el INP, desde Pemex, desde el IMSS, desde el Issste, que tendía hacia buscar el camino del acceso y el reconocimiento de estas enfermedades para ser atendidas. Eso era muy importante porque hasta ese punto poca atención se le daba a las enfermedades raras y pocos recursos se encaminaban hacia su atención. Hubo necesariamente que hacer una tarea muy, muy, muy grande, muy importante para conseguir que se nos tomara en cuenta. Un ejemplo de esa disposición extraordinaria, tú, Luis, que lo hiciste posible en el INP, tú, Juanita, que lo hiciste posible en los servicios de salud de Pemex y la gente del IMSS y la gente del Issste y la gente de otras instituciones como el Seguro Popular en su momento que hicieron posible esto. Voy a pedirles que cada uno nos conteste en la medida del conocimiento que tenga de cada una de estas preguntas. Te pido, Luis, que nos permitas iniciar, como siempre, primero las damas y les vamos dando la oportunidad de que contesten la misma pregunta, por favor. Otra vez, les agradezco enormemente el espacio que nos regalan, la oportunidad de que los escuchen quienes van a reproducir este video, para quienes nos estén viendo en vivo, y bueno, voy a comenzar con las preguntas. La comunidad de enfermos lisosomales en el país tiene muchos cuestionamientos que espera puedan ser respondidos. Seleccioné los cinco más importantes como preguntas. Teníamos una plétora, teníamos como treinta y tantas preguntas importantes y estas son las cinco que más se repitieron en cada caso. Juanita, ¿qué está pasando en este momento, en este preciso momento, con los pacientes lisosomales que tienen los servicios de salud de Pébex? Bueno, nosotros nunca se dejaron de atender en su totalidad, aunque muchos de ellos, debido a la pandemia, sí dejaron de acudir a la clínica, a sus clínicas de servicio, nuestras clínicas, muchas de ellas, sobre todo los hospitales grandes, se hicieron totalmente COVID para recibir a los pacientes COVID. Entonces, muchos los mandaron a las clínicas más pequeñas que tenemos, pero pues muchos por miedo también a reinfectarse, sobre todo en la época en la que estuvo muy alta la pandemia, en los diferentes estados dejaron de acudir. Ahorita estoy viendo a través a todos mis pacientes en todo este tiempo. Yo regresé a trabajar en los primeros días de abril, los primeros mediados de abril de los días, y desde entonces pues he estado trabajando con los pacientes y resulta que sí, muchos de ellos me dicen que el año pasado faltaron a muchas de sus infusiones por miedo, porque el hospital estaba lleno, porque ellos no querían salir, en fin, sí hubo bastante disminución. Y ahorita lo están retomando todos y yo les estoy haciendo como análisis a todos para ver cómo están, porque dejaron de acudir a sus clínicas. Ale, bienvenida. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchas gracias, Ale, te lo agradecemos enormemente. No, no, al contrario, es un gusto y agradecimiento, es mutuo. Muchas gracias, preciosa. Le estaba comentando a Luis y a Juanita que voy a hacerles las cinco preguntas que me hizo el universo de pacientes que nosotros tenemos bajo la sombrilla del proyecto Pid un Deseo, y le pedí a Luis que nos permitiera empezar por las damas, ya Juanita contestó la primera pregunta. Para ti es la misma, ¿qué está pasando en este preciso momento con los pacientes lisosomales en el Issste? Bueno, un poco la historia es similar a la de Pemex, no sé la experiencia del doctor Carvajal, pero sí al principio los pacientes estuvieron muy temerosos de acudir a las infusiones. La mayoría de los hospitales se instauraron como caminos alternos para estas infusiones, los infunden en otras áreas un poco alejadas del mayor tema hospitalario COVID, y bueno, estas fueron adecuaciones que se fueron haciendo. Pues nosotros somos fieles seguidores y ustedes lo saben, fieles, digamos, personas que votan porque haya home infusion en México, y bueno, estamos tratando de ver en qué parte de la ley del Issste, en qué parte del estatuto, del reglamento de recetas, que también es muy importante, podemos hacer que esto suceda. Créanme, ojalá, ¿no?, pudiéramos que este año sucediera, pero estamos trabajando también en ello. En este año se reactivó la clínica interdisciplinaria de atención a los pacientes o a los derechohabientes con enfermedades huérfanas, y estamos trabajando en equipo muy, muy padre, muy bonito, para el beneficio de todos, y el manejo en un menor tiempo, el manejo de los pacientes en un menor tiempo. Igual, estamos ahorita retomando todo en el sentido de, el 20 de noviembre es nuestro centro de referencia, hablando del Issste, y bueno, en algún momento, todos los pacientes a nivel de la República van a estar pasando por la clínica. Ahorita ya empezamos, llevamos tres sesiones, y la idea es tomar todos los estudios, digamos, de seguimiento, para ver cómo están en este momento los pacientes, y ver cuáles son sus necesidades, y posteriormente, pues, hacer el reanálisis, seis meses o anual, depende de cómo los encontremos. En este punto estamos hoy día, estimados. Muchas gracias, Ale. Luis, la misma pregunta, ¿en qué punto están, qué está pasando en este momento con los pacientitos que tienes en el INP? Bueno, ahorita no hay mucho problema, ¿no? El problema se suscitó cuando empezó la pandemia, ahí de marzo a abril. El 15 de marzo dieron la indicación del gobierno federal que no se iban a poder atender estos pacientes. Y entonces, se subieron sin atención del 15 de marzo a finales de mayo, de tal manera de que estos pacientes no recibían ningún tipo de atención. Tuve que ir a hablar con las autoridades del instituto para que se dieran cuenta que son pacientes que se impactan, si no se les da el tratamiento, pues, tienen problemas de a nivel central, etcétera, etcétera, de tal manera de que pues, era importante que se les diera el tratamiento. A fuerza de insistir, el primero de mayo, que además fue de abestivo, este, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, perdón, porque es que estoy viendo que no está esta imagen. Les empezaron a poner, le empezamos a poner tratamiento nuevamente a los pacientes. Y entonces, bueno, el interés era mutuo, el interés de nosotros, bueno, pues, era atender a los pacientes, seguir estudiando a los pacientes, recolectar el mayor número de pacientes que se pudiera de salubridad de las áreas conurbadas de la Ciudad de México y ponerse el tratamiento. Y así se hizo. Y entonces, se les empezó a poner el tratamiento. Yo, este, me dijeron que no fuera a trabajar por mi edad, pero yo también insistí en que yo no quería dejar de trabajar. Me dijeron que tenía que dejar de trabajar por lo menos dos veces a la semana. Este, trabajamos de esa manera con el grupo de médicos que estamos. Y, bueno, sacamos adelante a los pacientes durante todo ese tiempo. Se han presentado algunos problemas porque en el IMSS y en el Issste y en Pemex y en las Fuerzas Armadas es diferente el stock de tratamientos que se manejan, etcétera, etcétera. Aquí se están manejando, este, en un principio por Seguro Popular y ahora por Insabi y entonces se cortaron algunos, algunas vías de suministro de los medicamentos. También en un principio se dejaron de poner mes o 15 días los tratamientos. Ahorita se ha regularizado y ahorita nuevamente se presenta la problemática de que el Insabi se declara incompetente en el sentido de que no, no puede, o no podía en su momento poner los tratamientos porque no había una relación con los laboratorios, etcétera. Y entonces lo que se hizo es que ya no se metió a una consolidada porque cuando se metió a una consolidada hubo muchos problemas de abastecimiento, se dieron los medicamentos por un, en lugar de un hospital a otro hospital, etcétera. Entonces nos dijeron que los compráramos por adjudicación directa, pero nosotros gastamos 140 o 150 millones al año de los medicamentos y entonces pues era muchísimo dinero en un trimestre que fue este trimestre de enero, febrero y marzo y parte de abril gastamos 42 millones y medio de pesos y el hospital tampoco puede porque no puede estar pagando esas cantidades porque obviamente ha sido un impacto presupuestal muy grande, ¿no? Entonces, ahorita todavía tenemos medicamento. Eso es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ya les dije y bueno, desde el punto de vista ya médico, pues los pacientes afortunadamente ahí van, tenemos 52 pacientes ahorita de diferentes patologías lisosomales y los pacientes cumplen porque les interesa mucho a ellos, obviamente recibir el tratamiento y están muy sensibilizados a la información que se les está dando. Algunos de ellos desgraciadamente tuvieron COVID, dos, tres niños, los papás también tuvieron COVID y tienen algunas secuelas. En un principio no iban los papás y es algo importante porque eso es el post-COVID que se está viendo entre comillas porque no ha terminado la pandemia. Pero lo que vemos ahorita en ese pequeño post-COVID pues es eso, muchos papás y les hablo de un 25% dejaron de asistir, tenían que asistir a algún otro familiar o definitivamente no llevar a los niños y no recibían el tratamiento porque tenían algunas secuelas de la enfermedad, neumonías, algunos eran papás diabéticos, otros tenían otro tipo de patología y eso se ha presentado, hay que revisarlo y publicarlo, probablemente cada uno de nosotros líderes de opinión de nuestras áreas de responsabilidad porque sí vale la pena que nos demos cuenta que si se presenta otra pandemia bajo esas características pues lo más probable es que sí se sufra desde ambos lados, desde el lado de las instituciones, pero más desde el lado de los papás, de los niños, a mí me interesa y de los niños, obviamente, a mí me interesa muchísimo que reciban siempre los tratamientos. Ahorita estamos, como decían las abuelitas antes, con el Jesús en la boca porque no sabemos qué va a pasar el 15 de julio, que ya se terminan los tratamientos que se enviaron a la institución, el stock de medicamentos y a ver qué nos dicen, y sabe, los van a comprar ellos, los van a meter a una consolidada, quieren que los compre el hospital, el hospital no los puede comprar, vuelvo a repetir, entonces no sabemos qué va a pasar, son muchas, ahorita hay una problemática grande para saber qué va a pasar con este tipo de pacientes. Este, y ustedes saben, los niños con cáncer, otro tipo de niños con inmunodeficiencias, otro tipo de pacientes que tienen otro tipo de enfermedades crónicas degenerativas. Definitivamente estamos metidos ahorita en un círculo virtuoso para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias Luis. Vamos a iniciar ahora con Alejandra la segunda pregunta. Una preocupación que es quizá la más importante para los pacientes y sus familiares es, ¿está garantizado el abasto en los próximos meses para los pacientes lisosomales? ¿Es una garantía que va a haber en las farmacias de las instituciones sus tratamientos? Ale, por favor. Pues no les puedo contestar por las demás instituciones porque hablaste en plural, mi querido David, pero en el Issste es un tema complicado, es una pregunta muy complicada. No les puedo obviamente dar todos los puntos y detalles, pero sí les puedo decir que por parte del Issste sí, sí están garantizados, sí tenemos, obviamente hay tropiezos, ¿no? Les puedo decir quizá que que ha faltado una o dos infusiones, pero no es un tema de que no lo haya, ¿no? Como tal, sino un poco el retraso, un poco el retraso de concretar los contratos y ese es el tema fundamental, pero pues la verdad es que siempre nos esforzamos porque porque estos tratamientos estén a tiempo. si por algún motivo hay en algún estado algún diferimiento, uno o dos este infusiones, bueno, es por esto que les digo, pero en realidad nosotros estamos bien en ese sentido, ¿no? Y estamos trabajando para que no se retrase, ¿no? Aunque haya un retraso en un, digamos, en una consolidada, nos blindamos como como Issste, digamos. Correcto. Muchas gracias, Ale. Juanita. Nosotros tampoco, yo sí puedo también garantizar, hemos estado pendientes de que, de hecho, no han faltado los medicamentos. Sí, como dice, sí ha habido un retraso en cuanto, ahorita como los contratos están siendo muy pequeñitos, lo que hacemos es que cada hospital está comprando los medicamentos con un presupuesto que tienen especial para cosas raras, para medicamentos, lo que se llama catástrofólicos, y sí, y sí no ha habido retraso, ahí también tengo que decir que las farmacéuticas nos han apoyado mucho en que lleguen a tiempo, en que en el momento en que la soliciten esté, de que les pagamos después, pero sí les pagamos, pero no ha habido retraso de medicamentos y también tenemos garantizado, estamos, mientras dure esto de las cuentas, bueno, que se estén comprando por hospital, pero ya estamos administrando para que vuelva a ser como antes si se puedan comprar el stock que siempre hemos comprado anual, pero hasta ahorita no ha faltado. Muchas gracias, Juanita. Luis, ya me contestaste en una parte de esta pregunta, pero podríamos profundizar más el Instituto Nacional de Pediatría, ¿puede garantizar que los medicamentos estén a disposición de quien los necesita? No, y te voy a decir, es a nivel nacional, ustedes saben que existe la UNOPS, y la UNOPS, por desgracia, por razones que no competen a mi ámbito de responsabilidad, no está cumpliendo adecuadamente con el suministro y con la aceptación de diversos medicamentos y dentro de estos están los lisosomales. No sé si ustedes estén enterados de que UNOPS acaba de bloquear o rechazar, válgame el término, para medicamentos del laboratorio biomarín, de tal manera de que los medicamentos para mucopolisacaridosis 4 y para mucopolisacaridosis 6, 4A y 6, ahorita están bloqueadas. Se están haciendo un esfuerzo de parte del laboratorio porque UNOPS quiere y el gobierno federal que se les baje un poco más el precio, que sea un poquito más accesible, pero ustedes saben que este tipo de medicamentos de drogas huérfanas es muy difícil que se pueda bajar y no porque el laboratorio quiera ganar pingües ganancias, como se dice vulgarmente, sino sencillamente por la tecnología que se ha utilizado, serían pérdidas enormes, irreparables, que a lo mejor hace que se suspendan los medicamentos. Ahorita no va a haber medicamentos para 4 y para 7, a nivel nacional, el que los compre, insiste, Sedena, Pemex, etc, etc. probablemente en el transcurso del mes o del mes que sigue de agosto se tenga una transacción para que se puedan comprar estos, para que estos medicamentos puedan llegar otra vez a México. Entiendo. Muchas gracias. Juanita, ¿cómo dirías tú o cómo describirías el impacto que causó la pandemia COVID-19 en los pacientes lisosomales? Pues yo creo que fue un impacto en primer lugar para todo mundo, pues fue una sorpresa muy fuerte, a todo mundo nos causó el estar encerrados y no poder salir, no poder recibir atención, pero refiriendo a los pacientes lisosomales en especial, pues fue igual que todo, ¿no? Para ellos también fue catastrófico porque ellos tampoco podían salir si iban a las clínicas, pues estaba llena de pacientes que estaban siendo atendidos con COVID, ellos les daba miedo contagiarse, eran que fueran más susceptibles y entonces también fue un impacto negativo, lo estoy viendo ahorita, que muchos faltaron, no porque no hubiera el medicamento, sino porque a ellos les daba miedo acudir a su clínicas. Gracias, Juanita. Ale, la misma pregunta y quiero agregar a esta pregunta para el Issste, que algún día yo te dije, Alejandra, ¿crees conveniente que mis hijos vayan al Issste a su infusión y me acuerdo que me dijiste quizá no, David, pero esa es una decisión de Paulina y Toto, quizá no, David, pero esa es decisión de ellos. ¿Cómo entiendes tú que impactó la pandemia COVID-19 a los pacientes lisosomales de la institución, Ale? Creo que sí impactó importantemente ahora que me, que me, que haces que venga a mi mente ese momento en el que platicamos, ¿no? Si Toto y Pau podían ir a las infusiones. Creo que todos en ese momento pensábamos que iba a ser poco tiempo, ¿no? Un mes, dos meses quizá. Y dices, bueno, a lo mejor, ¿no? Dependiendo obviamente de cada individuo, hay pacientes que en la pérdida de la segunda infusión ya empiezan a tener manifestaciones, ¿no? Y hay pacientes que puede pasar un mes o dos y relativamente pueden todavía estar sin síntomas, aunque continúe el acúmulo. Obviamente depende de cada paciente, pero pues a lo mejor uno pensaba un mes, dos meses, pues no es tanto. Sin embargo, esto se alargó. Hubo obviamente de todo, desde que tienes pacientes que tienen miedo de ir porque se van a contagiar de COVID, hasta obviamente los pacientes que son pediátricos, que la decisión la toman los padres y que los padres tienen miedo tanto de que ellos se contagien o porque tengan alguna comorbilidad o que sus propios hijos con una enfermedad importante y de relevancia puedan contagiarse. Entonces, sí al principio hubo disminución algunos, pero no les puedo decir que muchos, tampoco les puedo decir hubo un mes que no se infundieron o no, 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 o sea, en todos los hospitales yo creo máximo, máximo y les estoy exagerando, se perdieron dos infusiones en uno que otro hospital, pero en realidad en el caso del Issste, los pacientes acudieron. Ok. Sabían, tenían quizá ese compromiso con su propia enfermedad de ser atendidos. Entonces, casi que no hubo ausencia de tratamientos, tan es así pues que se hacían los envíos de las terapias y las solicitudes por parte de los hospitales donde están los pacientes. Entonces, sí, creo que más bien hubo mucho cuidado de parte de los hospitales, de parte de la institución para hacer estos caminos alternos para dar estos tratamientos, pero no hubo tanto, digamos, que los pacientes no fueran, no hubo tal. No fue de tal grado el impacto. Así es. Muchas gracias, Ale. Con Luis tuve una charla larga acerca de este mismo tema. Él me explicó de manera muy robusta cómo impactó el COVID-19 a los pacientes que se atienden en el INP. cuéntanos nuevamente cómo los impactó, Luis, por favor. Mira, yo creo que lo que está diciendo Alejandra, ellos en su responsabilidad de papás, de familia, de niños enfermos, etcétera, pues tuvieron que manejar costo-beneficio, ¿no? Me quedo con el niño en casa y se va a seguir deteriorando o llevo al niño con todos los cuidados necesarios. En el principio tenían miedo y bueno, afortunadamente vieron que el instituto, bueno, como todos los hospitales, este pues los atendía, los recibía, les tomaba su temperatura, les ponía su gel este, alcolado, este, guardaban la sana distancia, no entraban al mismo tiempo, los separábamos por hora y media o una hora cada paciente. El hospital, la consulta externa donde los revisamos siempre antes de poner los tratamientos, estaba semivacío, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos empezaron a ver que si había mucha seriedad, que si había muchos, pues muchos datos de que, de que no se iban a contaminar adentro, ¿no? Porque las gentes que estaban adentro, pues regularmente, este, pues no, no, no iban a tener COVID. El hospital no fue COVID, sino que parcialmente fue COVID porque todos enviaban al hospital infantil de México, a los hospitales de zona de la Ciudad de México, al hospital, a los hospitales, este, para adultos también se empezaron a ver algunos pacientes, pues ya adolescentes. De tal manera de que por ahí no hubo mucho problema. Y después, siguieron con sus terapias y vuelvo a repetir lo que les acabo de comentar en la misma historia. O sea, algunos pacientes, desgraciadamente, los papás no quisieron. Tenemos dos casos muy dramáticos, un niño con, con una, mucopolisacaridosis tipo 2, no, tipo 6, que hizo una reacción adversa al medicamento y desgraciadamente con eso y apoyándose los papás o entrecomillando, los papás dijeron, bueno, pues entonces no los vamos a traer porque además hay COVID y no podemos venir de nuestro lugar de origen que venían de la Sierra de Guerrero y entonces dejaron de asistir. Y luego otra mamá con una enfermedad de Niemann Pig, un chiquito, dejó de asistir todo el año. Me hablan por teléfono hace 15 días de que fuera a ver un paciente de una interconsulta a piso porque estaba un niño con COVID y pues ya asistimos, lo vimos, no tenía COVID, ya estaba en sala que no era COVID y pues el niño estaba sumamente deteriorado, irreconocible el paciente. Se le cuestionó a la mamá ¿por qué no lo trajo? Pues porque primero yo lo veo muy deteriorado. Segundo, pienso que el medicamento no está sirviendo y tercero porque había COVID y pues preferí no traerlo. Entonces, bueno, son decisiones muy personales, algunas justificables y otras no son justificables. Para nosotros todos los médicos no son justificables, pero también debemos de partir de la base de qué es lo que quieren los familiares, qué es lo que le conviene más al familiar. Ustedes saben que como todo en la vida hay familiares que dicen este paciente ya no lo vamos a ver, tengo 10 niños más en la casa o 5, 6 niños más en la casa, este paciente ya está deteriorado, aquí lo voy a dejar y voy a procurar a todos estos pacientes que están vivos, que están bien, que están sanos y desgraciadamente a él. Lo manejamos así porque la naturaleza es selectiva y lo vemos en los animales, pues también lo vemos en los humanos muchas veces y ese es un problema que se presenta. Ustedes saben que enfermedad rara, una de las características desde el punto de vista de maltrato, pues es que arrumban al paciente en una habitación, en un lugar, en un sillón por ahí, ya no le hacen caso, ni siquiera le prenden la televisión, ni siquiera ya tiene cuidador y hasta que el paciente fallece porque muchas veces hasta estorba. Eso se presenta frecuentemente y lo vimos con esos dos casos que les comento, ¿no? Entonces es triste pero es la realidad. Muchas gracias Luis. Este tiempo nos enseñó entre otras cosas que hay quien entiende la adherencia a los tratamientos como algo fundamental, fundamental. En estos tiempos de crisis sanitaria en los que observamos a muchos en la intención de mantener adherencia, observamos que esos que la mantuvieron pudieron tener una mejor oportunidad de los que no, como acaba de referir, como acaba de referir Luis. ¿Qué tan importante, Juanita, es la adherencia a los tratamientos según tu punto de vista? Es muy importante porque como ya también lo decía Luis, yo lo vi en mis pacientes, ¿no? En los pacientes que a pesar de todo que si hubo responsables que fueron a su clínica que no dejaron, pues van bastante bien y en los pacientes que dijeron no, la mamá no, no voy a llevar al niño porque igual en esta época hay COVID pues se deterioran. Los niños si no reciben la enzima que es el que les ayuda a metabolizar todo lo que no han podido ellos porque la enzima que tienen o no está o es de actividad muy baja o es defectuosa pues entonces estos niños siempre horaron y pues ahorita tenemos el tema de que hay que volver a atacarlos, ¿no? Pero pues que tuvieron un retroceso y un deterioro, sí, yo creo que la adherencia al tratamiento es importantísima. No se debe dejar porque entendiendo la fisiopatología de la enfermedad, ¿por qué da la enfermedad? Porque se acumulan los sustratos que la enzima no está degradando. Tú no le aplicas la enzima, se vuelven a formar el sustrato que no se puede degradar, y que es lo que da la patología en los diferentes tejidos. Entonces es importantísimo la adherencia al tratamiento. Muchas gracias, Juanita. En una presentación que yo presencié y en la que tú participaste, Ale, hablaste de manera robusta acerca de la adherencia. ¿Cómo entiendes tú no solo la importancia de la adherencia, sino también este proceso evangelizador en el que tú le tienes que decir al paciente, tienes que ser constante con tu tratamiento? ¿Cómo lo entiendes, Ale? Sí, de hecho, a lo mejor alguno de nuestros escuchas y fieles seguidores, pues, pues me han escuchado en más de una ocasión decir esto, ¿no? No es algo que yo inventé, de hecho, es algo que creo desde siempre, pero después me di cuenta que también está en la Ley General de Salud, que no es que solo a Alejandra se le ocurrió, ¿no? Está en el capítulo 9, en el artículo 77 de las obligaciones que tienen que cumplir los beneficiarios. Pero el primer punto para que esto se cumpla es esa relación médico-paciente y esa educación que tú como personal de salud debes darle a tu paciente acerca de su enfermedad. Decirle lo relevante que es que cada semana o cada 15 días vaya a sus tratamientos. Lo primero que hay que hacer es enseñarles, es decirles cuáles son las consecuencias, explicarles su padecimiento, hablarles del pronóstico, de qué pasaría si no tienen ese tratamiento, pero también hacerles conciencia social porque esos pacientes, hay muchos pacientes que no tienen ese tratamiento y hay muchos pacientes que lo tienen y que deben de sentirse afortunados por ese beneficio y que lo deben cuidar. Entonces, si no dan ese seguimiento a su tratamiento, en realidad otra persona está perdiendo esa oportunidad y quizá esa otra persona podría aprovecharlo mejor. y además, bueno, también hacerles conciencia económica, política, ¿no? De que ese tratamiento tiene un costo que implica muchas cosas y quizá se dejan de comprar tratamientos de otra especie para dar cobertura a ese tratamiento. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es hacer educación a los pacientes, hacer conciencia, hacer esa conciencia humana de humanismo, de camaradería, de estoy en este planeta y los otros humanos, los actos que yo tenga repercuten, incluyendo mi salud. Entonces, primero esa parte, ¿no? Educación y conciencia. Y luego ya hablarles de este tema de está en la ley que tú tienes obligaciones y luego como cuarto punto siempre tienes que ir de la mano con tu comité de bioética. no puedes tomar esas decisiones solo como clínico o aislado o porque eres el genetista, porque eres el nefrólogo, porque no, siempre deben ser en conjunto evaluando siempre al paciente, viendo si está llegando a las metas terapéuticas y si no, ¿por qué no lo está logrando? Y entonces ya tomar otra clase de decisiones. Pero lo primordial es que en esa primera entrevista que tú estás viendo y evaluando por qué no está llegando a las metas terapéuticas, también es explicarle al paciente. A lo mejor es un paciente que no cumple al 100% sus infusiones, bueno, mire, o es una mamá, o a lo mejor es una mamá que está divorciada, que no tiene apoyo social, que no tiene red de apoyo de ningún sentido y no puede ir a las infusiones. Entonces, hay que hablar con trabajo social, hay que hablar con los médicos para que en el mismo momento que van las infusiones tengas sus otras consultas y que tengas una red de apoyo dentro del hospital. Entonces, como ven, no es algo aislado, es algo que depende de muchos, voy a usar una frase tuya, David, de muchas voluntades para que se logre, pero sobre todo de la concientización del paciente y de los papás en caso de que el paciente sea pediátrico, irle haciendo a ese paciente pediátrico pequeño esa conciencia, yo me voy a permitir hacer un paréntesis y contarles algo personal, que mi bebé tenía como dos meses, ¿no? Y me decía su maestra, su misa en la guardería, hable con él, señora, ellos entienden y yo, bueno, yo sí hice conciencia y dije, bueno, a ver, voy a intentar, pues sí, desde chiquitos, aunque no entiendan el idioma, sí comprenden, o sea, créanme que sí comprenden, entonces nuestros pacientes tengan lo que tengan, tengan la enfermedad que tengan e incluso si tienen una discapacidad intelectual, nos comprenden, depende de cómo hablemos del tono de la voz, de todo lo que hagamos alrededor del paciente. Cuanto más un paciente, por ejemplo, con una enfermedad de Gaucher, tipo 1, que no tiene alteración en cognición, pues podemos explicarle desde pequeño para que cuando llegue la adolescencia no sea un paciente que perdamos, porque de tantas infusiones, pues llega un punto en que en la adolescencia ya no quieren acudir al hospital. Entonces, desde pequeños tenemos que ir haciéndoles hacia esa conciencia. entonces, bueno, eso es lo que nuestra clínica también ahora está trabajando con los pacientes y explicándoles la importancia de que acudan a sus infusiones. Muchas gracias, Ale, muchas gracias. Hace años cuando Luis me regaló el diagnóstico de mis hijos, Luis me dijo, David, lamentablemente ahorita no hay nada que exista en el mundo para atender el problema de la salud de tus hijos, pero cuando exista algo nosotros te lo vamos a informar y así lo hicieron. El doctor Carvajal, el doctor Reines, el doctor Loredo me avisaron que ya había algo que estaba produciendo una compañía farmacéutica y cuando les di las gracias me acuerdo de un comentario que hizo Luis, probablemente él no lo tenga en el repertorio mental, pero me dijo y ahora pues de aquí hasta siempre, o sea, esto es para siempre, no es para tres semanas ni dos años, es para siempre. Luis, con respecto a eso, tú eres un experto en los temas que tienen que ver con la continuidad en un tratamiento y la adherencia al mismo de parte de los pacientes. ¿Qué consejo le podrías dar a los pacientes con respecto a la adherencia? Tu micrófono, Luis. ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, mira, aquí tenemos que irnos a lo que son las enfermedades crónico-degenerativas, que así se les conoce el término de toda la vida. Y dentro de ese grupo de enfermedades crónicas degenerativas, ¿qué porcentaje de todo ese grupo a la larga van a empezar a ya no asistir a los hospitales, a ya no asistir a sus terapias? Lo empezaron a ver hace muchos años con los niños diabéticos. la diabetes juvenil tipo 1, pues es una diabetes que también está esclavizado a los tratamientos con insulina a los pacientes, dietas especiales. Y al principio pues iban muy bien, pero desgraciadamente en el transcurso de los años, siendo adolescentes, pues se iban a la calle, se iban con los amigos, se tomaban la copa, platicaban, trasnochaban, comían, caían en cetoacidosis diabética, estaban en los hospitales. El 30% de los pacientes, de todos los grupos de pacientes con enfermedades raras, crónico, degenerativas, no asisten a los tratamientos por mil razones, por mil razones. Porque entran al ajuste de la adolescencia, porque ya no tienen el dinero, porque ya no quieren por otras razones, porque yo lo veo en mis niños con lupus y en mis niños con otras enfermedades autoinmunes que les tengo que poner esteroides y empiezan a presentar una cosa que se llama cushing, que es un efecto secundario del medicamento del esteroide, ya no se ponen el tratamiento porque los estigmatizan en la escuela, el novio ya no quiere estar con la pareja, en situaciones son situaciones enormes. Te puedo poner 50 o 100 situaciones que hacen que todas estas enfermedades crónico-degenerativas no tengan el tratamiento. Nosotros tenemos una adherencia muy buena, como de un 95%, ya se los acabo de comentar. ¿Por qué? Porque hemos hecho ese mecanismo de feedback, de retroalimentación siempre y también pues de estar constantemente comentándole a los pacientes y a los papás de los pacientes qué es lo que sucede si no reciben los tratamientos de los pacientes y sobre todo cuando se les dice lo que ya tú comentaste, mientras no haya otra cosa, señor, el tratamiento es de por vida. ¿Qué es de por vida, doctor? Pues que lo va a recibir toda su vida hasta que el paciente se muera, cuando ya sea un viejito y es que no hay otro tipo de medicamentos, a lo mejor usted ya no lo va a llevar, lo va a llevar su esposa, sus hijos, sus nietos, etcétera, no sabemos. Mientras tanto, abóxe a ponerle tratamiento, abóxe a este presente. Muchos lo piensan así, yo tuve unos pacientes judíos con nucopolisacaridosis tipo 4 que me dijo el papá, ya estaban un poquito deteriorados, eran dos, una niña y un niño, la niña estaba un poquito más deteriorada que el niño y me dijo, mire, no le voy a poner tratamiento, pero ¿por qué no le voy a poner tratamiento? Porque ya fui a varios lugares del mundo y me dicen que el tratamiento es un tratamiento paliativo y yo ya leí lo que es un tratamiento paliativo, son personas cultas, obviamente te lo comento y me dijeron y los tratamientos paliativos, pues no, y ese tratamiento que ya también leí no pasa la barrera hematoencefálica y eso no impacta al cerebro, a las células del cerebro y se va a ir presentando algún tipo de problemas. Le digo, pues el tipo 4 no tiene mucho problema a nivel del sistema nervioso central, sí, pero no le vamos a poner tratamiento porque es paliativo y lo que vamos a hacer es corregirle desde el punto de vista ortopédico, quirúrgico, todo lo que vaya presentando nuestros hijos. Y dime que no, otros dicen, oiga, yo ya leí el consentimiento informado porque ahora ustedes saben que no se puede casi ni poner una vacuna si no firman un consentimiento informado a los papás. De tal suerte que cuando leen el consentimiento informado como una de mis pacientes en algún momento, me dijo, oiga, pues yo no le voy a poner el tratamiento a mi niño porque el consentimiento informado dice que puedo tener un choc anafiláctico y ya revisé lo que es un choc anafiláctico. ¿Me entienden? Entonces, es muy difícil y por eso el 30% hagámosle lo que le hagamos aquí y en China. no van a llevar la terapia. Ese es un problema gravísimo. Nosotros tenemos un rapor con los pacientes enorme. Sabemos de que la señora fulanita de tal tiene diabetes, de la señora fulanita de tal tiene leucemia. Ahorita me acaba de, nos acaba de confesar la mamá de unos niños gemelos con enfermedad de mucopolisacarido, este tipo uno que por cierto estamos publicando y me dice, me acabo de embarazar otra vez. ¿Qué edad tiene señora? Tengo 29 años y me acabo de embarazar y pues ya me van a ver, me van a mandar al embarazo de alto riesgo a perinato y bueno, ese es otro problema que también se presenta. ¿Qué pasa en la adherencia de no seguirse embarazando? Nadie les puede decir a los familiares no se dejen de embarazar. No les puede uno poner una pistola en el pecho a nadie. El consejo genético no está creado para eso, como saben las dos genetistas que están ahorita con nosotros. De tal manera de que hacen muchísimas cosas y luego ustedes saben que aquí en México como en China y en otros lugares del mundo hay usos y costumbres, pues le dice la suegra o la mamá tú tienes que obedecer a tu marido. Entonces, es una diversidad de factores que se presentan enormes. Yo conozco a todos los papás de los 52 niños, papá y mamá y gente que nos acompaña. Conocemos toda la problemática de todos y cada uno de los niños desde el punto de vista económico, desde todos los puntos de vista. Los vemos cada semana unos, cada 15 días a otros de hace muchísimos años y sabemos perfectamente bien. Y ellos nos conocen, tienen nuestros celulares, nos hablan como si fueran pacientes particulares. Y a pesar de eso, ya me embaracé, no le voy a seguir porque ya vi lo que es un choque anafiláctico, no porque es un tratamiento paliativo, no porque a un niñito que teníamos chiquito y les hago el comentario porque todo es anecdótico. Dos años de edad me lo llevan, la mamá y un tío con enfermedad de Fabry y otro tío por ahí que había fallecido. Le digo, señor, usted tiene Fabry, el niño tiene Fabry, ya lo estudiamos y tiene, pues, desde el punto de vista molecular, tiene el diagnóstico de Fabry. Le vamos a empezar a poner tratamiento. Lo comenté con algunas gentes en Estados Unidos, con otras gentes en Argentina, me dijeron, pues, nadie te puede decir que no le pongas tratamiento porque el niño se va a deteriorar. Un paciente que empieza a presentar albuminuria ya perdió el 30% de los podocitos normales que anclan el riñón, el endotelio vascular con la membrana basalclonelita. De tal manera de que, pues, nos da mucho miedo. ¿Qué hicimos? Le empezamos a poner el tratamiento. A la larga, el papá dijo que no, que ya no le iban a poner el tratamiento porque él ya había hablado con el grupo de nefrólogos en el comité de nefrólogos del IMSS y que mejor no le pusiéramos el tratamiento y se lo llevó. Ya tenía meses con tratamiento, el niño estaba muy bien, etcétera, etcétera. No se permitió y desde luego nosotros tampoco lo permitimos que se le hiciera una biopsia renal porque pues era difícil, ¿no? Un paciente muy pequeñito. Pero de tal manera de que todos estos son los riesgos que se corren con todos y cada uno de los pacientes. Otro paciente con enfermedad de pompe también, la mamá me dice, pues, ya lo veo muy deteriorado, ya la veo muy deteriorada a la niña, me la voy a llevar para mi casa porque ya no le vamos a poner tratamiento. Y díganle que no. Claro. Una decisión de ellos. Entonces, 30% hagámosle lo que le hagamos. Lo que le hagamos. Esto está reportado en la literatura. Yo esto lo he revisado muchísimas veces. Yo he publicado enfermedades crónicas degenerativas muchísimas desde todos los puntos de vista, nefrología, inmunología, reumatología, etcétera. Y ahí siempre se presenta ese problema. Sabemos que el precepto es la adherencia, poner el tratamiento temprano y adherencia. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Les quiero comentar que el proyecto Pide un Deseo, que es la instancia que nosotros organizamos y construimos para los lisosomales, ha recibido reportes acerca de que debido al COVID, para proteger a los pacientes con este contagio, hubo necesidad de reubicar a los pacientes en otros centros hospitalarios. Alejandra, ¿me podrías comentar si esto sucedió en el Issste y si sucedió? ¿Tienen pensado regresar a los pacientes a los centros de atención que tenían originalmente? No, no pasó, David. En el Issste no pasó. No. Juanita, en Pemex pasó que reubicaron pacientes en otras áreas, en otras clínicas y ahora piensan volver a ponerlos en su lugar. ¿Pasó? No, no pasó porque excepto en Villahermosa, pero en Villahermosa fue porque además se inundó. Entonces, como se inundó Villahermosa, pues la mayoría de los pacientes, por ahí mismo tenemos una clínica. Entonces, se fueron a la clínica. Ese fue el único caso. Ok. Los demás eran clínicas más pequeñitas. Sí, perdón, no, las demás eran clínicas más pequeñitas. Ok. Entonces, siguieron su tratamiento y siguieron. Luis, la pregunta es ociosa, pero ¿ustedes tuvieron que hacer reubicación de pacientes? No, no, ninguno. Ninguno. Lo reubicamos porque les queda más cerca algún otro centro más grande, Guadalajara, no sé, Yucatán, etc., ¿no? Les quiero comentar que en la zona donde yo vivo está empezando a caer una tormenta importante. Si ustedes vieran que la señal se interrumpe, no es algo que tenga que ver con censura, ni mucho menos tiene que ver con el clima. Espero que no suceda. Tenemos algunas preguntas del público. Por favor. Bueno, sabemos que no pudo asistir la doctora Rábago del IMSS, pero si alguno tiene conocimiento de la seguridad que tienen los pacientes del IMSS de que no les falte terapia los siguientes semestres, o no podemos contestar esa pregunta ya que no está la doctora Rábago. Yo puedo contestar medianamente esa pregunta. El doctor Arturo Viniegra que recientemente se jubiló, tuvo una charla conmigo hace unas semanas y me informó que se estaba despidiendo porque se iba a jubilar ya. Y yo le pregunté ¿qué va a pasar con todos nuestros enfermos? Y dijo, hasta donde tengo entendido, David, lo que va a pasar es que va a haber la continuidad necesaria. Y cuando hablo de la continuidad necesaria, hablo también de que van a existir los medicamentos y tratamientos que requieran. Hasta ahí yo te puedo informar que va a haber continuidad. El doctor Viniegra ya no está en el IMSS hace cuatro semanas, pero eso fue lo último que me comentó y el que va a suceder al doctor Viniegra me parece que hasta este momento no está todavía elegido para ocupar el puesto. La que nos está dando información es la doctora Rocío Rábago, pero desafortunadamente no pudimos tenerla hoy en el panel. Lo que sé es lo que me dijo Arturo Viniegra. Muchas gracias. Y la otra pregunta tiene que ver con el tema de las vacunas. Muchos pacientes lisosomales y sus familias están un poco preocupados o queriendo saber acerca de si hay alguna reacción adversa o contraindicación de administrarse alguna de las vacunas que existen para con su condición de enfermedad de depósito lisosomal. Quien quiera contestar la pregunta. Pues yo veo pacientes pediátricos que no han llegado todavía a la vacuna no sean adultos pero no está contraindicado que yo haya leído que esté contraindicado no está contraindicado para esos pacientes. probablemente para ninguno suprimidos sí lo está pero para estos no. Juanita gracias Luis Juanita. Nosotros en nuestros pacientes efectivamente como dice Luis los niños pues no han llegado que también sepa ya no está contraindicado pero los adultos me han preguntado algunos de ellos que tengo yo pacientes adultos y pues no no está contraindicado y ya se han vacunado y les ha ido pues hasta ahorita bien. ¿Ali quieres aportar algo adicionalmente? No, es básicamente lo mismo ¿no? Yo no he visto ningún artículo que en donde refiera que pacientes lisosomales o con enfermedades por depósito lisosomal se contraindique ¿no? de hecho se recomienda que solo en el caso de que se supieran con historial de reacciones adversas por ejemplo en donde hemos visto no sé la experiencia de Juanita y del doctor Luis de donde yo por lo menos donde he visto más reacciones adversas de medicamentos ha sido en MPS por ejemplo en mucopolisacaridosis en donde sí está muy descrito que no se deben poner vacunas es en pacientes que hayan hecho reacciones anafilácticas o de alergias muy importantes ahí sí en cualquier persona independientemente de la patología de base está contraindicado entonces en pacientes que hayan tenido alguna reacción adversa importante a las terapias de reemplazo enzimático si yo les diría que tengan cuidado o que no se vacunaran Yo les puedo sumar al comentario que Nord recientemente en una charla de hace unos días hablaba precisamente de la pertinencia o no de las vacunas y señalaba básicamente lo que acaba de decir Alejandra es recomendable que estén atendidos con las vacunas eso me hace agregar a la pregunta lo siguiente la otra vez le escribí una carta a Hugo López-Gatell diciéndole oye qué bien que estás pensando en los enfermos crónicos para ser infundidos con su vacuna anti-COVID nosotros tenemos pacientes con enfermedades raras ¿qué saben ustedes acerca de esta intención de poner a los pacientes que son crónicos degenerativos con enfermedades acerca de si se les va a poner una vacuna antes de estos periodos en los que de tal edad a tal edad de tal región a tal región ustedes tienen información acerca de que los enfermos con estos padecimientos van a ser vacunados en cada una de sus instituciones Juanita primero yo no tengo información o sea nosotros hasta ahorita se vacunó a todo el personal de salud y los pacientes se están vacunando de acuerdo a la edad y excepto como decía los pacientes que han hecho reacciones adversas o que son alérgicos no tan solo deliciosos son males sino otros tratamientos son las que hasta ahorita no se les ha puesto la vacuna o se les está haciendo un esquema especial con el arrególogo y los inmunólogos pero no sé yo en especial de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas muchos ya se vacunaron por la edad que son edad adulta ya están vacunados por todo y algunos de las enfermedades que si quieren alguna enfermedad se han vacunado o diabéticos etcétera eso es mi conocimiento en Pemex yo no sé gracias Juanita Ale yo no tengo información como específica de digamos que tengan otro manejo estos pacientes crónicos hasta donde yo me acuerdo si fue en algún momento si lo mencionó Gatell como tal pero en realidad no ha pasado distinto en las instituciones los pacientes se han vacunado de acuerdo a su edad y de acuerdo a todo el proyecto de vacunación que tiene el gobierno muchas gracias Ale Luis no pues yo no te puedo contestar como vemos pacientes pediátricos pues no nos estamos metiendo en ese ámbito de responsabilidad lo que sí es que todos los familiares les pedimos que estén vacunados a todos los que traen a los niños los cuidadores papás mamás tíos parientes etcétera para que no tengamos el problema ahí dentro del hospital y también que contaminen a los niños los niños son portadores asintomáticos en un porcentaje muy alto muchas gracias Luis hay una hay una impresión que yo personalmente tengo acerca de las medidas que se tomaron las diferentes instituciones para proteger a los pacientes COVID y también a los otros pacientes a los crónicos y también a los pacientes con enfermedades raras personalmente yo observé muy de cerca el cuidado que se tuvo en el Issste para hacer que la división y el el control de ruta crítica fuera tan puntual que hubiera la menor cantidad y si se podía ningún problema en el Issste ¿cómo lo hicieron Ale? Perdón David pero no comprendí tu pregunta quiero decir hubo medidas que tomaron las instituciones para prevenir de manera correcta que los COVID no estuvieran cerca de otros enfermos que no tenían COVID para que no hubiera un problema mayor ¿cómo lo hicieron ustedes? Bueno obviamente aquí hubo mucha intervención de la parte de epidemiología y del personal de área central de las direcciones sobre todo la de salud la normativa de salud que se capacitó para COVID entonces se iba a supervisiones a los hospitales para ver cómo estaban los flujos digamos de pacientes se verificaba que hubiera dos rutas la ruta para el paciente que tenía sospecha de enfermedad respiratoria y la ruta de los pacientes que no tenían esta sospecha que iban no sé por un apendicitis o por un cáncer por ejemplo por otras cosas ese camino para llegar a la atención médica era distinta el primer punto y obviamente todo esto pues fue con ayuda de todas las recomendaciones de la OMS y las internacionales que iban saliendo y el grupo del área de subdirección de prevención y protección a la salud pues fue quien estuvo más encabezando todas estas acciones y la parte de los epidemiólogos en los propios hospitales eran quienes daban estas rutas de acceso conforme fue avanzando el tiempo en la pandemia pues bueno ahora también lo que lo que se hizo fue si alguien requería una intervención quirúrgica todos esos pacientes antes de entrar a quirófano antes de entrar a un procedimiento invasivo por ejemplo una endoscopía una valoración de otorrino que requiriera otro tipo de procedimientos etcétera algo que fuera invasivo todos esos procedimientos antes de hacerse siempre tienen que tener una prueba COVID negativo para poder hacerse muchas gracias Ale Juanita te tocaba a ti pero como Luis tiene que atender otra reunión permíteme saltarte por esta ocasión ahorita te pregunto a ti pero para que Luis se pueda ir a su reunión Luis ¿cómo hicieron ustedes para mantener bajo resguardo a los pacientes de los COVID a los crónicos degenerativos del otro lado y a las enfermedades raras ¿qué hicieron? mira lo que ya lo dijo Ale también y seguramente hicimos todos porque fue de protocolo en el hospital se implementó un servicio especial para pacientes que eran sospechosos de COVID se pasaba ahí si llega un paciente con un problema respiratorio más o menos típico clásico de COVID se pasaba a un triage el triage se revisaba se tomaba la prueba rápida y se decía si tiene COVID y además está en condiciones de que tiene que ser internado porque tiene un problema respiratorio severo hay que intubarlo etcétera se subía a un área específica un piso medio piso que se utilizó un cuarto de piso que se utilizó en el hospital se manejó ahí y no se aceptaba nada que fuera otra cosa que no fuera pacientes con problemas COVID en ese triage estaba fuera del hospital bueno fuera dentro del hospital pero fuera del servicio de urgencias entonces ahí estaba aislado solamente podía ir gente que eran infectólogos este ahí que eran intensivistas que eran urgenciólogos para ver a esos pacientes ahí había todo lo necesario para tomarles las placas para intubarlos para etc etc y de ahí no salían hasta que el paciente ya estaba asintomático etc ya salía se iba a su casa o pasaba a un lugar donde estaba en convalescencia y eso fue lo que se hizo y todos los demás pacientes que vemos pues nosotros vemos el 75% de enfermedades que vemos en el hospital son crónicas degenerativas y un porcentaje muy alto son enfermedades raras por lo menos el 60% 65% de lo que vemos en el hospital son enfermedades raras todo ese grupo de enfermedades raras las que se les ocurra de tal manera de que pues así es como lo manejamos no hubo contaminación prácticamente se puede decir que no hubo contaminación paciente COVID a paciente no COVID paciente que tuviera una enfermedad que lo llevara a un estado de inmunosupresión severa no lo vimos nadie falleció por ese tipo de problemas me hablo hablo de los pacientes algunos empleados si fallecieron algunos porque si se contaminaron algunos porque se contaminaron directamente en esas salas que fueron el menor número te puedo decir que el 1% menos y otros porque se contaminaron entre ellos porque es un hospital muy grande somos 3.700 gentes que estamos ahí todos reunidos y algunos de ellos fallecieron pero fallecieron porque tenían comorbilidades importantes muchas gracias Luis a la hora que tú estimes apropiado acudiera a tu otra nosotros lo vamos a entender por lo pronto muchísimas gracias si tenemos todavía a tiempo unos 20 minutos muchas gracias al contrario Juanita ¿cómo lo hicieron ustedes? nosotros si el hospital igual siguiendo los protocolos porque mi hospital parte fue COVID había pisos exclusivamente para COVID había como decía Luis una sección especial nosotros le llevamos el COVID se adaptó una parte muy grande que era lo que era el almacén se hizo enorme desde el que empezó se empezó a trabajar y ahí se recibieron a todos los pacientes COVID con todos los protocolos los médicos estaban todos cubiertos con su uniforme si eras sospechoso de COVID o con síntomas se te mandaba ahí se hacía la prueba si era necesario te hospitalizaban te mandaban por un lugar especial para ser hospitalizado había los pisos COVID que estaban separados muy poquitos de los pacientes que no tenían COVID sobre todo los de cáncer y todo para que los médicos que atendían al COVID eran diferentes a los médicos que atendían a los pacientes COVID y estaban totalmente separados para que no hubiera contaminación muchas gracias Juanita tenemos una última pregunta del público nos preguntan respecto al seguimiento de los pacientes más allá de su tratamiento que ya nos contaron que si pudieron mantenerlo también por ser pacientes con enfermedades multisistémicas van a otras consultas en otras áreas y estas consultas en general se cancelaron se va a ir gradualmente agilizando para darles continuidad porque muchos pacientes han manifestado que sus consultas pararon y están rezagados por así decirlo Juanita tú primero tu micrófono Juanita listo ya este nosotros exactamente si es cierto lo que dice Paulina sobre todo mi hospital que fue casi puro hospital COVID que es el hospital central donde vemos a todos los pacientes aunque están en provincia los vemos cada seis meses les hacemos todos sus marcadores pasan con todos los especialistas si se suspendió ahorita ya los reactivos activamos y ya están poco a poco desde que yo empecé a trabajar ahí otra vez que regresé al hospital a trabajar a principios de abril hemos estado viendo a todos los pacientes este lisosomales los hemos ido quitando y los hemos ido checando y vuelta a todos los especialistas todas sus pruebas entonces hemos reactivado otra vez y ya los estamos viendo a todos Ale permíteme preguntárselo a Luis primero por su atención a su otra a su otra conferencia Luis si mira nosotros nos pasó yo creo que a todos lo mismo para fines prácticos se dio la indicación a nivel de salubridad de que no se vieran pacientes en hospitales más que pacientes COVID entonces ¿qué es lo que pasó? pues todas las consultas se suspendieron solamente por ejemplo en mi hospital solamente había la consulta de lisosomales había la consulta externa de pediatría para hacer triage y enviarnos a diferentes instituciones o internarse si estaba un paciente grave urgencias y para le contar y así funcionó varios meses como tres cuatro meses las salas estaban prácticamente vacías no había no había pacientes internados no había pacientes en las consultas etcétera lentamente se han ido restituyendo las consultas todavía hasta hoy hasta la fecha de hoy hay algunos servicios que se mantienen cerrados porque no los médicos no quieren ver pacientes primero porque algunos están en confinamiento por edad ya se suspendió eso porque ya ya todos estamos trabajando pero por otro lado también por riesgos que ellos comentan son pacientes que son consultas que no están ahorita abiertas pero que se tienen que abrir ya prácticamente todas te digo que ahorita están abiertas ya como el 80% 90% y tienen que volver a la normalidad ya tienen que volver a la normalidad ya porque los pacientes no esperan las enfermedades no esperan claro que no son consultas de urgencias como quirúrgicas como de terapia intensiva como de urgencias como de lisosomales como de enfermedades hematocológicas de la clínica de inmunodeficiencias pues ahí sí se les tiene que atender a fuerza porque los pacientes van a que se les ponga su gama globulina o van a que se les ponga su terapia de reemplazo enzimático o van a que se les ponga su tratamiento oncológico etcétera así está la situación ahorita muchas gracias Luis Ale por favor también lo mismo nosotros estamos reactivando bueno ya desde pues ya tiene quizá más un mes mes y medio quizá casi dos en donde ya se están reactivando todas las consultas es es una realidad que toda la parte de la consulta externa en muchos hospitales se canceló completamente y sólo estaba abierto como para temas de urgencias pero sí en efecto ahora pues obviamente tenemos por ahí algunas cosas de rezago en esa parte de la atención pero digo llevamos pocas sesiones en la clínica pero creo que la clínica va a ayudar a que se puedan hacer más prontas las 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 otras interconsultas pero independientemente de que haya atención por parte de la clínica o no todas las consultas se están reactivando muchas gracias Ale antes de que cada uno de ustedes me externe lo que hubieran querido que les preguntáramos y no les preguntamos déjenme hacer este comentario elogioso para cada uno de ustedes en momentos diferentes primero con Luis luego con Juanita y después con Alejandra hemos caminado codo a codo rompiéndonos el alma porque los pacientes tengan una oportunidad Luis y un servidor hemos caminado hombro a hombro rompiéndonos el alma para que haya oportunidad Juanita un día me dijo hagamos lo que sea necesario David e hicimos lo que fue necesario y siguió caminando con rumbo fijo hacia la oportunidad para los enfermos y Alejandra me dijo el día que yo tuve oportunidad de conocerla estamos en esto mi estimado esa es una expresión que ocupaba mucho Ale cuando se fue al Instituto Nacional de Neurología dije puta ¿por qué se fue para allá carajo? y me dio tanto coraje como gusto cuando me dijo ¿qué crees David? voy a regresar al Issste me dio mucho gusto de cada uno de ustedes tengo una presencia tan grata como la oportunidad que tuvo Paulina y Toto de ser atendidos por el gobierno de México y ser los primeros niño y niña atendidos en el continente americano con una disposición específica a favor de su salud Juanita ¿qué no te preguntamos que hubieras tú querido que te cuestionáramos ¿qué quieres decirnos? bueno yo lo que quiero decir en primer lugar es que agradezco mucho no solo a todos mis compañeros sino en especial a la sociedad civil y en especial a ti ¿y por qué? porque yo siempre lo he dicho y lo sigo repitiendo la clínica de lisosomales en Pemex existe gracias a muchas voluntades pero en especial a la tuya yo que tú sin conocerme porque aunque no te conocía me dijeron pero es que hay un señor que afundó y él defiende a los pacientes y entonces nos contactamos y tú muy entusiasta dijiste tú quieres el tratamiento y le digo si ese paciente sería muy bueno el tratamiento y tú fuiste tú hablaste con las autoridades y gracias a ti se abrió el camino y se me autorizó el primer tratamiento para pacientes y de ahí empecé a crecer entonces bueno eso no me preguntaste seguramente que mucha la gente pero ya a mí siempre me gusta hacer hincapié de eso entonces pues te agradezco mucho y claro ya después sería el de muchos compañeros el pionero de aquí en México que todo el mundo lo sabemos y lo reconoce fue Luis y después pues mucha gente después que ha venido joven y entusiasta como Alejandra como otras especialistas pero quiero siempre recalcar que gracias a ti tengo mi clínica de lisosomales yo te agradezco mucho porque por si no lo saben algunos Juanita aparte de ser aparte de ser una especialista en genética y la encargada en Pemex de los servicios de salud para nuestros enfermos es mi prima yo se lo agradezco mucho tus comentarios siempre son maravillosamente elogiosos muchas gracias Ale que no te pregunté que a ti te hubiera gustado responder yo creo yo creo la parte del resto del equipo del resto de los que están atrás porque bueno nosotros damos la cava pero hay médicos en las diferentes unidades que que son nuestros ojos que nos dicen cuál es la necesidad de nuestros pacientes que están pendientes si tienen medicamento o no que están muy pendientes en estos momentos del tema COVID que hacen cosas para justo para que no estén en ese tema del contagio o estén tan directamente en el contagio entonces también y no sólo equipo médico como tal sino el tema de enfermería el tema de trabajo social psicología o sea todo el personal médico en general personal de atención a la salud que está en el hospital y que gracias a ellos las infusiones de los pacientes continuaron y el manejo de ellos o las urgencias que ellos llegaron a tener fueron atendidos creo que esa parte David que bueno que obviamente ellos forman parte fundamental en el eslabón de la atención y bueno ellos también estuvieron al frente hubo también algunos pues algunas pérdidas algunos que se enfermaron de otra cosa y que tuvieron que ausentarse en este proceso y que dejaron a los residentes o a otro médico al lado responsable de esa atención de nuestros pacientes con enfermedades lisosomales y bueno pues a ellos también forman parte importante de la valoración y del seguimiento de nuestros pacientes así que esa parte ¿no? ¿cómo colaboraron los otros el demás personal de salud para la atención? pues también ya la contesté porque estuvieron ahí presentes muchas gracias Luis bueno mira yo este me hubiera me hubiera gustado que me preguntaras qué fue lo que pasó con el resto de los médicos que ven todas las enfermedades raras en el hospital ¿cuál fue su pensamiento cuando les dijeron pues ya no va a haber consultas hasta nueva orden los que rebasen la edad X se van a tener que ir a confinamiento a sus casas y los que no bueno se quedan a trabajar pero muchos de ellos no con la experiencia de los que se fueron que obviamente tú sabes que que decían que la la juventud es un defecto que se quita con los taños y es cierto sí así se presenta ¿no? de tal manera de que eso sí es bueno que me han preguntado y te lo voy a contestar la angustia de toda la gente de todo el gremio médico y paramédico cuando los mandaron a su casa porque pues está como estamos acostumbrados todos a trabajar a estar viendo todos los problemas de salud de las instituciones y entonces para muchos de ellos era una angustia total porque no podían ver a sus pacientes no sabían cómo estaban evolucionando sus pacientes quiénes los estaban viendo si solamente los servicios de urgencias las consultas estaban cerrados se comunicaban con los pacientes por vía telefónica etcétera etcétera por por otras vías que ya conocemos etcétera de tal manera de que esa fue una angustia muy grande ese es post-covid también hay que publicarlo no nada más lo que le pasa a los niños lo que le pasa a los adultos con la enfermedad de los familiares sino que le pasa al gremio médico que se quedó en su casa no pueden ir al hospital porque estaba prohibido o bajo tu responsabilidad te morías no te pagaban no te pagaban un solo quinto así de fácil de tal suerte que así sucedió yo lo platiqué tuve la diligencia de platicarlo con muchas gentes y hacerles la pregunta esa bueno y qué hacías en tu casa en una angustia total con mis pacientes tanto institucionales como de sus consultas privadas porque las consultas privadas también tuvieran enfermedad crónico-degenerativa no iban y por celular te mandaban la foto del niño que tenía cáncer y le había aparecido una hemorragia en un ojo o en el paladar o en la piel o tenía fiebre y que qué hacían y entonces se idearon muchas maneras de ver a esos pacientes así como como te lo comento veían al paciente por el whatsapp o por la computadora le decían pues a mí me parece que tiene tal cosa señora póngale quítale hágale si sigue así nos vamos a tener que ver en el hospital privado fulanito de tal y mientras los familiares te pagaban la consulta o se acostumbra a pagar la consulta directamente por por depósito en un banco entonces son muchas cosas importantes que se presentaron por estos mecanismos pues a mí me pasó con mis pacientes privados y también me pasó muchísimo con los otros pacientes y sobre todo de los médicos que no sabían por ejemplo mis mis gentes pues son gentes ya muy avesadas tienen muchísimos años de ver todos los pacientes que se te ocurran de todas las enfermedades raras dos médicos y entonces a veces me hablaban para decirme qué hacemos con tal o cual cosa qué indicación no está usted desde el punto de vista administrativo no médico administrativo para hacer o deshacer pues teníamos que estar en comunicación yo tenía que prender este celular y estar prácticamente toda la mañana resolviendo toda la problemática así es como se presentaba el fenómeno Luis muchas gracias porque además de todo fue un punto muy interesante el que tocaste y evidentemente tendrá que documentarse en algún momento hace unas semanas yo me despido yo me despido de ustedes muchas gracias te agradezco muchísimo mi estimado amigo mi estimado hermano gracias quiero mucho a tus hijos le mando un beso enorme a los dos un abrazo muy muy fuerte un beso muy respetuoso a mis amigas compañeras brillantes gentes que están aquí con nosotros siempre aportando todo lo que saben les mando también un abrazo y un beso muy respetuoso y síganla pasando muy bien y en el momento en el que quieras que demos algún tipo de charla o lo que se necesite ahí tienes un amigo un servidor muchas gracias hermano cuídate mucho y cuida a tu familia muchas gracias les mando un abrazo muy fuerte igualmente gracias bye 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 les comento rápidamente hace algunas semanas hicimos un ejercicio de lupa y buscamos a a 79 personas relacionadas con las enfermedades raras a las que les preguntamos a quienes consideras tú como los más avesados especialistas en enfermedades raras los nombres de ustedes fueron reiteradamente mencionados tengo que decir que el nombre más mencionado fue el de Luis fue el más mencionado pero ahí estuvo Alejandra en múltiples ocasiones mencionada Juanita en múltiples ocasiones mencionada eso me da mucho gusto porque ustedes tienen una presencia que se remarca en conocimiento del profesionalismo con que han actuado durante todos estos años de la fórmula que ustedes han tomado como cápsula maestra para la atención de sus pacientes eso es muy importante nosotros hemos entendido que como decía Benedetti juntos en la calle codo a codo somos mucho más que dos y empujamos muy fuerte y hacemos que las cosas tengan una visibilidad diferente yo soy apreciado en México como un hombre temperamental enojón a veces obcecado yo seré siempre enojón con quien no hace su trabajo y seré el más caballeroso con quien hace un destacado esfuerzo por los pacientes voy a pedirles que me contesten en razón de lo que les voy a preguntar con una sola palabra cuando yo diga una palabra a Juanita cuando yo diga una palabra a Ale contéstenme lo primero que se les venga a la mente por favor empezamos con Juanita Juanita Pemex Pemex trabajo pacientes y felicidad maravilloso Juanita Alejandra Iste hogar yo quiero despedir esta transmisión con algo que me dijo un día una persona que fue múltiplemente conocida en el mundo Lorenzo Odone el papá del milagro de Lorenzo en un aeropuerto en el que coincidimos en Houston yo me acerqué porque vi que había una bola rodeando a una persona y pensé este es un jugador de los vaqueros de Dallas seguramente o una cantante muy famosa y cuando llegué lo vi dije es don Lorenzo Odone entonces en algún momento pude acercarme yo siempre me las ingenio para llegar llegué le dije cuanto guardaba su presencia admiración de mi parte y otras cosas reconociendo su trabajo y le pedí un consejo porque yo tenía dos hijos con un padecimiento de este tipo enfermos con padecimientos raros y me dijo trabajo 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 y más trabajo hasta que te mueras así David trabajar ustedes no solamente trabajan disfrutan lo que hacen y eso es maravilloso yo te agradezco prima Juanita preciosa que siempre has estado en una disposición extraordinariamente generosa para con nosotros muchas gracias a ti Alejandra ya sabes que te quiero un chingo y que espero que todos tus esfuerzos tengan la oportunidad de vincular lo mejor para todos a mi prima a quien amo le deseo que toda la familia esté bien y que tú tengas la oportunidad de vincular la mejor ruta el mejor esfuerzo la mejor oportunidad para tus enfermos a ti Alejandra eres una mujer joven que va a seguir haciendo muchas cosas a favor de los que más lo necesitan por su amabilidad disposición generosidad bonomía esfuerzo y profesionalismo México a través de mi persona les extiende el más sonoro reconocimiento por todo lo que han hecho por nuestros pacientes muchas gracias gentiles damas de la salud mexicana gracias a ti muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar siempre cerca de los pacientes cerca de ustedes y de pues convivir y sobre todo de luchar para la mejor calidad de vida para nuestros pacientes y para que reciban su tratamiento muchas gracias muchas gracias preciosa a Pau y a todos muchas gracias preciosa gracias yo yo me uno a este agradecimiento que hace Juanita porque nos permites nos permites estar más cerca de los pacientes pues ustedes saben que cuentan con nosotros como decía Mario Benedetti no hasta uno ni hasta dos cuentas con nosotros así que aquí estamos y siempre vamos a apoyar la causa muchas gracias a quien nos escuchó y nos vio en esta oportunidad les agradezco el que nos hayan permitido entrar por unos momentos a el más íntimo de sus sentimientos que es el de estar compartiendo con nosotros esta reunión en la que Juanita Alejandra y el doctor Carvajal nos han expresado como expertos lo que ellos vivieron han vivido y van a seguir viviendo durante todavía la pandemia y como resuelven a favor de los suyos los enfermos la mejor condición para que puedan seguir en una ruta que les permita dignidad en la vida equidad y justicia muchachas muchas gracias mi Paulina muchas gracias Alejandro Charo David Peña hijo Jacqueline Tobari todos los que nos ven y nos escuchan que Dios los bendiga y recuerden dos cosas uno hay dos cosas en la vida que no puede soportar la gente que pisa algunos y los que se dejan pisar que Dios los bendiga a todos Dios a todos Dios